Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fran Arbiza en Aurea Flores Hoy vamos a ver Cómo hacer la instalación de una de las mejores distribuciones Para usuario final Que han salido en nuestro mundo de GNU Lenos Dicha distribución, la que algunos ya conocerán Es Elementar IOS El cual es una distribución como ustedes ven en ese momento Muy agradable a la vista Muy fácil de manejar Y muy intuitiva Primero, algunos requisitos del sistema Se recomienda que tenga un sistema Mínimo Con una giga de memoria RAM Para tener Todos los efectos De forma fluida Etcétera Lo mismo que una buena tarjeta gráfica Mínimo de 64 MB Al menos 10 GB de almacenamiento en disco Una unidad de CD o DVD O en su defecto Una USB con la imagen ISO Con la imagen boteable de nuestro Elementar IOS Y obviamente Un acceso a internet Ya que sabemos que La gran mayoría de los sistemas Linux Hace la instalación de software directamente desde internet Elementar IOS Es una distribución minimalista Y muy limpia en la instalación Solamente instala ciertas aplicaciones estrictamente necesarias Pero yo la que es el paquete ofimático O lo que es correo O lo que es herramientas diarias Se requiere ir instalando poco a poco Según las necesidades Así que cuando nosotros descarguemos La ISO Vamos a ver que no pesa más Y cabe en divinamente en un CD Bueno para poder descargar nuestra Nuestro Elementar IOS Ingresamos desde nuestro navegador Nuestra preferencia Si somos usuarios de Windows Podemos ingresar Scrum, Firefox o Internet Explorer Opera Si somos de Mac Podemos también ingresar desde Safari Y el sitio Es Elementar IOS.org Si nosotros no entendemos muy bien inglés Vamos en la parte inferior del sitio Bien hasta abajo Y vamos a encontrar Para cambiar el lenguaje del sitio Seleccionamos automáticamente No nos cambia el idioma Tenemos una tienda Tenemos un área de desarrolladores Tenemos un área de soporte En donde nosotros podemos obtener información Sobre el funcionamiento del sistema Un bloco de noticias, etc. Podemos descargar la última versión Que en este momento es Luna La que se encuentra en este momento de desarrollo Es Isis A la fecha No se tiene una fecha exacta De lanzamiento Pero con la versión Luna No vamos a tener mayores problemas Es más, no tenemos problemas en este momento Es para su funcionamiento adecuado Para descargar Podemos descargar dando un donativo Que nosotros queramos Recomiendan 10 dólares Pero si nosotros en este momento No tenemos manera de hacer un donativo A dicha comunidad Podemos descargarlo gratis Recomendamos hacer un donativo Así sea de 5 dólares 2 dólares Lo que sea Ya que esto anima A los desarrolladores A seguir sostentando Esta gran distribución Genio Linux En mi punto de vista Es una distribución Mucho mejor Que lo que es Para usuario final Mucho mejor De lo que es Linux Mint Mucho mejor De lo que es Ubuntu Mucho de lo que es Esto Distribuciones de usuario final No recuerdo en este momento Como Ubuntu Etcétera Pues no es Entrar a pelear Contra los amantes De hechas distribuciones Sino que es un punto de vista Muy personal Y como cualquiera Espero que lo respeten Bueno Acá seleccionamos El procesador De nuestro sistema Si nuestro equipo Es algo antiguo Si nuestro equipo Digamos Es hace 3 años 4 años Recordemos Es recomendable Descargarle 32 bits Pero si nuestro equipo Es relativamente Moderno Podemos descargarlo De 64 bits Para que Soporte más memoria RAM Tenga mejor Mejor rendimiento Etcétera Ya vamos a descargar Después de haber seleccionado Nuestra versión Si vamos a descargarlo Direct De forma directa Por torrent Los que no conocen El funcionamiento El torrent Les recomiendo Que lo descarguen De forma directa Me redirige Al source for Donde Podré Descargar El ISO Me dice Desea descargar El archivo Después de que Lo descargue Le indico En donde va a estar Guardado Normalmente Ya lo tengo Descargado En Windows Supongo que Se va a descargar En la ventana De En la carpeta De descargas En Mac Desconozco Donde se va a guardar Yo como lo tengo Descargado Ven que tenemos Yo tengo la versión De AMD64 Y lo que yo voy a hacer Actualmente es Simular un computador Utilizando VirtualBots ¿Vale? Esta parte Pueden esto Es más Voy a omitirla Bueno Yo acá Ya estamos O acá nos encontramos Con el DVD O el CD Dentro de nuestra unidad Se encuentra arrancando Elementarios Por sí solo Es una Es un live CD Se me olvidó Hacer algo acá Disculpen un segundo Por favor Esto lo pueden Ignorar Bueno Acá tenemos Cuando ustedes Ingresen El CD Elementarios Van a ver Que Les va a aparecer Este tipo de instalación Ya la va a tener Un menú De aplicaciones Van a tener Este menú Que les apareció Acá Que es para Instalar Elementarios Elementarios Como les vienen Simulando Es un live CD O sea Un live CD Significa que me permite Ejecutar el sistema Operativo Sin necesidad De tenerlo instalado Para probarlo Para poder ver Cómo funciona Cuáles son los aplicativos De forma predeterminada Que viene Yo acá Como ustedes Se pueden observar Vienen estos Aplicativos De forma predeterminada Pero 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 No son muy conocidos Por ejemplo El Navegador Por defecto Es Midori Que es un navegador Adaptado Para la necesidad De Elementarios Yo recomiendo Pues Según la necesidad De cada uno Yo tengo Los tres navegadores Yo tengo Scrum Tengo Firefots Y Firefots Como ustedes Se pudieron dar cuenta Al principio Lo tengo adaptado De tal manera Que sea minimalista Y que se adapte A la interfaz Que estoy manejando Bueno Si continuamos Vamos a generar La instalación Vamos a ver Es que es Que pena Vamos Acá para realizar La instalación En la parte izquierda Vamos a seleccionar El idioma Y vamos a indicarle Que Vamos a instalar Elementarios Acá le hace Una pequeña Comprobación Me indica Que Que es lo Que tengo Si tengo A menos cuatro Llegas de almacenamiento En disco Si estoy conectado A la corriente Y si estoy conectado A internet Yo acá Si estoy conectado A internet Recomiendo Descargar Actualizaciones Mientras se instala E instalar Software De terceros Ese Instalar Software De terceros Es poder Utilizar Software Con Contenido Protegido Llámese MP3 Llámese Flash Player Llámese Java Etcétera Acá le digo Que se va a instalar Es dicho software De terceros Y que se va a actualizar Yo no lo instalo ¿Por qué? Porque esto Me va a demorar Un poco En la instalación Y la idea no es eso Es agilizar Un poco El proceso Ustedes En sus casas Si tienen buena Conexión a internet Les recomiendo Que realicen Dicha Dicha selección Después me dice Que se va a hacer Si yo tengo Un sistema operativo Llámese Windows o Mac Y no deseo Borrarlo Ya porque Tengo la licencia Original De en ese momento De Windows Recomiendo Que Utilicemos Algo más Y acá Después de eso En ese momento Como es una instalación Limpia No me indica Acá me va a aparecer Instalar elementarios Junto a Windows 7 Junto a Windows XP ¿Listo? Es una instalación limpia Lo que estamos enseñando Entonces voy a decir Que me borré Todo el disco Esta es la instalación Desatendida La más fácil Para ustedes Me dice ¿Cuál es el disco Que vamos a utilizar? Se lo indico Y se utilizará Totalmente el disco Y lo procederemos A instalar Como ven Mientras tanto Que va formateando Mientras tanto Que va instalando Nosotros podemos Seguir verificando Las diferentes aplicaciones Bueno, acá Además unas pequeñas Preguntas Que le vamos a responder El uso horario Para que me tenga La hora Le indico Que Bogotá O la ciudad Donde yo me encuentre Me indica Cuál es el teclado Que estoy utilizando Para poder Identificar Nuestro teclado Podemos decir Acá Seleccionamos Acá en esta barra Para escribir Y podemos Empezar a buscar Letras O caracteres Especiales Por ejemplo El carácter especial Que yo más utilizo Para ubicar el teclado Es la arroba Si ustedes van a ver Su teclado En la parte superior izquierda Van a ver Ya sea la arroba En la Q O la arroba En el 2 Para sacar la arroba En la parte inferior derecha De su teclado Al lado derecho De la tecla espaciadora Van a encontrar Una tecla que dice Al gr La mantengo oprimida Y le oprimo La tecla En donde Se encuentre La arroba En este momento La arroba Se encuentra En la Q Entonces Acá en español También Acá le indico Que es español Latinoamericano Continuar Me dice Cual va a ser Su nombre Yo le indico El nombre mío Le indico El nombre Del computador O sea El nombre Con el que va a quedar El computador Le indico La contraseña Pues En este momento Es una contraseña corta Para que no se me olvide Le indico Que siempre Me debe solicitar La contraseña Para iniciar sesión Y ojo con esto Esto es muy recomendable Si tenemos Un portátil Pero también Debemos de tener Mucho cuidado Ya que Si nosotros No sabemos Utilizar un cifrado Y si nos llega A perder el portátil O Lo llegan a formatear Y no saben La forma De ingresa Encriptar El portátil Tenga Por seguro Que esa información Es muy probable Que se pierda Listo Pero si es un computador De casa Les recomiendo Que lo utilicen Sin cifrar Esto va a ser Un problema Si no saben Cómo utilizarlo Listo Ya generó La configuración Básica De nuestro sistema Ya va a proceder Con la instalación Bueno Mientras tanto Que se realiza La instalación Del sistema Vamos a hablar De las herramientas De la inventarios En la parte superior Nosotros tenemos Lo que se llama El panel Vemos ahí Que en la parte derecha Encontramos los indicadores Como indicador De correo Indicador De batería Indicador De conexión Indicador De volumen Etcétera Indicador De bluetooth Bueno de bluetooth No es sino De accesibilidad Y la Método de entrada Y en la parte Bien Derecha Superior derecha Vamos a encontrar El menú de apagado Suspensión O cerrar sesión Como ustedes ven acá Cerrar sesión Suspender o apagar Bueno En el centro Vamos a encontrar Pues lo que es El reloj Y las fechas Acá podemos Obtener información Sobre las diferentes Fechas Podemos modificar El uso horario Si le damos Click ahí Y acá Podemos cambiar Nuestra zona horaria Aunque si lo podemos Indicar que por favor Se actualice De forma automática Dependiendo En donde me encuentre Y acá Modifico La visualización Del reloj A mi No me interesa Que me muestre El día De la semana Solamente que me indique Que es mayo 18 O como tal No me interesa Que me muestre De 12 horas Sino de 24 horas Ahí como ven Ya son las 8 y 38 Puede interesarme Que se muestren Los segundos Pero normalmente No es No 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 es muy Muy utilizado Me gusta el formato De 24 horas Puedo indicarle Que Como ven Me muestra El calendario Yo acá le digo Que me lo muestre Para que sea Mucho más fácil Después que esté Trabajando Mirar las fechas Solamente le doy Click y me muestra Las fechas Le puedo incluir Al calendario El número De semanas La semana Número 21 Estamos Le puedo indicar Otros sitios Digamos Si yo soy una persona Con un portátil Y mantengo Viajando A cada rato Le puedo indicar Otro sitio Ahí No lo puedo Empezar Un segundo Madreta Busquemos Madrid España Estados Unidos Madrid España Digamos Maracaibo Venezuela Maracaibo Surya Surya Listo Y ahí Después Cierro Entonces cuando yo Indico acá Le doy click En la parte Del Del reloj Van a ver Que ya se me Que ya se me Agregan Los otros Los otros Los otros relojes Maracaibo Maracaibo Es la 21 El centro Es la 01 Hora Desde el día De mañana Madrid 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 centros Madrid centros A las 3 De la mañana Tenemos la visualización De las aplicaciones En las aplicaciones Tenemos Lo que son Ya de forma completa Cuáles son las aplicaciones Que tenemos instaladas Y las diferentes Ventanas O menús Todos De forma conjunta Si ustedes tienen Un android O un smartphone Y no tienen Dividos por carpetas Eso se les va a hacer Muy similar Pero si yo soy Un poco más organizado Lo podemos colocar En una vista Por categorías Como lo tengo acá Seleccionando nada más Estos dos menús De acá arriba En la parte inferior Tenemos Lo que se le conoce Como el dock Ahí mostró el mío No mostró el de El que tengo En la En el pseudocomputador No En el dock Tenemos Los accesos Directos Por así decirlo Como ustedes ven acá Los que yo tengo Tenemos accesos directos A las aplicaciones Que yo más Utilizo Bien Yo aquí deseo Adicionar Una aplicación Que no tenga Por ahí Solamente Consta De seleccionar La aplicación Del menú De nosotros Y arrastrarla Si la deseamos Quitar Solamente le damos Clic derecho Y le decimos Que mantener El dock Quitamos eso Y listo Y ven Acá nuestro dock Continúa Con las aplicaciones Más utilizadas Bueno Tenemos Lo que son Las aplicaciones En cuanto a Ventanas Vamos a ingresar Un momentico A lo que es El navegador De archivos Antes de que se me olvide Tenemos La modificación Del dock Que se llama Plank Quitamos A ver si carga Porque está Instalando Ah listo Mírenlo Acá ya está Está instalando Y tenemos Unos accesos directos De forma predeterminada Lo que es el navegador Que es Midori Lo que es el correo electrónico Que es Gmail Acá con Gmail Es una interfaz Muy minimalista Le falta Pulirse En algunos Pequeños detalles Como filtros Pero para lo que es El trabajo diario En nuestro hogar Es una Gran herramienta Acá solamente Nosotros le decimos Cual va a ser Nuestro usuario Acá le decimos El correo Y el password Que corresponde A ese correo Y acá El servidor En donde Está alojado Si tenemos En En Homemail Solamente es buscar La configuración Para Homemail De esto Si yo tengo En Gmail Solamente Escribir los datos Acá con Arroba Gmail Y él automáticamente Me empieza A jalar la información O los correos Que yo tengo en Gmail De esta manera Si nosotros No tenemos internet vamos a seguir teniendo acceso a nuestro correo electrónico tenemos la mensajería instantánea nosotros acá podemos agregar varias cuentas como son cuentas de Facebook para solamente si nosotros solamente ingresamos a Facebook para chatear con Facebook Chat lo enlazamos y listo si tenemos de Google Talk exactamente lo mismo si tenemos de Messenger, si tenemos de MySpace, etc. solamente es agregar la información que ya nos solicitan acá y de forma automática se integra con nuestro desktop seguimos con el Plank que es nuestro menú acá una característica es que funciona muy bien dándole doble clic al título de la ventana como ustedes ven acá y funciona con esquinas activas por así decirlo para yo poder trabajar adecuadamente con mis ventanas yo puedo tener dos ventanas abiertas la puedo adaptar lo hago con el mío porque sinceramente está un poco molesto la instalación acá buscamos otra ventana y puedo trabajar con las dos ventanas sin ningún inconveniente si ven continuemos seguimos mostrando y ustedes dirán porque estoy trabajando con el de la instalación y no con el mío es que estoy utilizando el de la instalación ya que es el que viene de forma predeterminada el mío lo tengo un poco más lo tengo modificado a mi gusto entonces algunas cosas cuando ustedes empiecen a trabajar no les va a cuadrar por así decirlo continuemos tenemos el calendario bueno no se preocupe porque la vista esté en inglés cuando se instale el sistema va a estar completamente en español si yo utilizo el calendario para hacer planeamientos quiero que me avise cada cierto tiempo etcétera yo solamente agrego una actividad nueva a dicho calendario digamos que ese día a las esperemos acá el horario no creo que el todo el día va a ser un evento digamos fiesta ocasión en casa de John participantes Marta Yuri esto José Juan bueno etcétera me ha parecido que ya se terminó de hacer la instalación no demoró mucho media hora y comentarios acá le agrego fiesta en casa de John si yo lo tengo enlazado con el con el correo electrónico yo acá solamente le escribo el correo electrónico y de las personas que escriba acá les va a llegar la notificación ah que pena no creo el evento lo hago todo el día y le decimos acá solamente fiesta otra vez fiesta John fiesta vamos a colocarlo así rápido y automáticamente tenemos un evento para dicho para dicho día y acá se me creo lo puedo editar dándole doble clic modificando alguna bueno dándole acá en esa parte lo puedo modificar más invitados etcétera puedo hacer unas pequeñas modificaciones al calendario mostrarlo en pantalla completa que fue un pequeño error puedo ver solamente el día de hoy qué eventos tengo para el día de hoy ninguno buscar eventos etcétera por meses por años agregar un calendario nuevo con un evento cerramos mientras tanto entonces vamos a reiniciar ya nuestra instalación la cual ya tuvo que haber quedado de forma satisfactoria acá me dice que por favor retire el DVD y le dé enter si mi unidad expulsa automáticamente el DVD lo recogemos o si no lo oprimimos el botón de expulsar para poder retirarlo ya que o si no volverá iniciar la instalación eso no nos interesa nos interesa ya es empezar a trabajar con nuestro sistema como ven no se demoró mucho la instalación vamos a esperar a que arranque y listo ahí tenemos nuestra ventana de bienvenida a nuestro sistema como ven no se demoró nada arrancando nosotros podemos seleccionar una sesión de invitado para aquellas personas que ingresan a nuestra casa y necesitan un momentico el computador o una sesión de que yo creé con anterioridad ingreso a la contraseña que creo que ya se me olvidó no y voilà ya tenemos nuestro elementarios funcionando y en español como ustedes dan cuenta acá a mi me ha gustado una vez utilizarlo en forma de forma que de forma de categorías tengo la búsqueda digamos que yo busco una aplicación en especial digamos busco archivos entonces acá me aparece la ventana para examinar mis archivos que como ustedes ven acá la tenemos en la parte superior me muestra la ruta en donde me encuentro puedo verificar los iconos de esta manera o de esta vista dice que esta carpeta estaba así esta carpeta estaba así a música digamos vamos a verlo acá en la mía que la mía si está un poco llena vamos a buscar que es similar solamente cambia cambia el contenido y va siendo en forma de árbol agilizándome notablemente el acceso al a los diferentes menús ya si que utilizo esta tengo que dar doble clic doble clic doble clic doble clic pero utilizando esta me hace una manera mucho más rápida ir visualizando las diferentes carpetas que tenemos si ven entonces cerremos acá tenemos bueno el área personal documentos música imágenes videos descargas la papelera reciclaje como cualquier sistema mi disco duro si ustedes son amantes de windows o de cualquier si un sistema windows esto ya es totalmente aparte listo no se asusten por favor lo que si les solicite se despide a los usuarios es que trabajen tal cual como estas carpetas que están acá no veo necesidad que utilicen el sistema archivo directamente no el sistema linux es muy intuitivo últimamente ha sido muy intuitivo para el trabajo con interfaces gráficas bueno vemos que en la parte izquierda tenemos el botón de cerrar en la parte derecha tenemos el botón de maximizar o no minimizar sino reducir esto nosotros lo podemos modificar cosa que no vamos a ver ahorita tenemos aparte de eso pues ya hemos avanzado un poco tenemos aparte de eso que el inventario es una distribución también multitarea yo puedo realizar múltiples tareas al tiempo yo a diferencia de un sistema y a igual que todo la gran mayoría de sistemas linux podemos trabajar con múltiples aplicaciones al tiempo múltiples o sea muchas y en varios escritorios si vamos a ver es dicha dichas que dichas dichas herramientas bueno no me gusta utilizar mucho ese menú me gusta utilizar este este icono que vemos acá es el de preferencias de sistema a mi lo que me interesa en ese momento es el escritorio me interesa las esquinas activas yo acá le puedo cambiar el fondo del escritorio a mi sistema el obviamente modificar el doc o sea ocultar automáticamente a decirle se oculta automáticamente solamente yo con bajar el mouse hasta esa esquina aparecerá puedo cambiar el tema me gusta un tema transparente no me gustan los temas así con y listo y puedo empezar a definir las esquinas activas esquinas activas es como lo que tengo en mi sistema que yo a llegar hasta la esquina de mi pantalla que actividad hace listo entonces vamos a ver vamos a hacer que cuando esté en la parte superior izquierda de la pantalla va a decir que minimizar la ventana actual vamos a hacer esto bueno eso no sino esto minimizar la ventana actual cuando esté en la parte inferior derecha va a decir que inferior izquierda va a decir que voy a ver todas las ventanas parte superior derecha va a decir que bueno no acá acá va a colocar minimizar todas las ventanas ver áreas de trabajo mostrar todas las ventanas ver todas las ventanas mostrar minimizar la ventana actual ver áreas de trabajo no hacer nada coloquemosle mostrar todas las ventanas me gusta más este mostrar todas las ventanas ah no mostrar áreas de trabajo ya con esto tenemos modificado nuestras esquinas y como vemos ya abramos abramos la ventana acá abramos la calculadora abramos este es como este es el el bloc de notas guarda de forma automática todo lo que se está haciendo ahí en mis documentos vamos a ver si ven que acá subí el mouse y automáticamente me disminuyó la ventana que está trabajando actualmente y si yo voy para el plank o para el dock vemos en la parte inferior que tiene unos punticos azules eso significa que está funcionando lo abriendo ok y vamos y vamos mirando que las esquinas activas en este momento no están activas vamos a ver pantalla completa vamos a ver si ya cuando están activas son las mías no bueno las esquinas activas en realidad son esto lo que les estoy mostrando acá con mi computadora para yo poder minimizar ventanas etcétera yo puedo manejar diferentes perfiles por así decirlo de ventanas o de escritorios como hago para para mover una ventana que tenga seleccionada como esta en este momento entre escritorios vamos a oprimir la tecla windows que es la que está en medio de control y alt en la parte izquierda tenerla oprimida y la tecla shift al tiempo con las teclas de cursor que son las flechas entre izquierda y derecha podemos mover entre escritorios si en que la parte superior como se mueve o hay una pequeña animación significa que he movido esta ventana a un siguiente escritorio si yo muestro si yo la muestro solamente las ventanas de dicho escritorio solamente me va a mostrar esa ventana las demás ventanas están en el otro escritorio para devolverme solamente oprimo la tecla de windows y me voy a la izquierda o derecha según hacia donde tenga más escritorios si no tengo más escritorios intento irme hacia la derecha y ven que se abre una especie de ventana negra de línea negra significa que no tengo más escritorios hacia esos lados yo coloqué que en la parte inferior derecha no aparecieran los escritorios que yo manejo como ven acá yo puedo seleccionar también los distintos escritorios a los cuales estoy asociados si yo tengo una aplicación abierta en un escritorio específico yo solamente acá en la parte inferior como ven me aparece el mismo botón azul le doy click y él me abre la ventana de dicha de dicha de dicha aplicación bueno vimos las esquinas activas o las hot corners ya vimos también como trabajar entre distintos escritorios vamos a abrir acá esto esta es la ventana de configuración del sistema acá yo puedo modificar el brillo puedo modificar la privacidad digamos puedo modificar algunos aspectos de como eliminar historiales no guardar historiales no guardar no guardar información importante si por cosas modificar la impresora modificar la red modificar el bluetooth etc si yo tengo un portátil puedo modificar el touchpad como funciona que que tipo de gestos puedo hacer con él etc solamente es verificando y no va a cambiar mucho es muy entendible es muy fácil de manejar continuamos nosotros como como nos estamos dando cuenta elementarios no viene con mucha aplicación o sea es un sistema demasiado básico viene con estrictamente lo necesario pero para yo trabajar con ofimática ya tengo que empezar a hacer instalaciones entonces yo para poder instalar un software solamente es yéndome a este icono que está en el plank o acá en aplicaciones y buscar herramientas de sistemas centro de software y entra al centro software de ubuntu listo y acá solamente que hacemos buscar el software que deseamos instalar digamos el software ofimático es libre office yo solamente selecciono libre office y le doy instalar el siempre que va a instalar un software o me va a modificar el sistema siempre va a solicitar interacción con el usuario esta es una medida de seguridad que es muy importante para evitar la ejecución de scripts maliciosos o de malwares o de virus linux no está exento de virus pero esto es una capa que el virus debe vencer para poder instalarse así que si nosotros no estamos seguros de lo que estamos instalando mejor no lo instalemos la mejor viva para instalar el software es utilizando el centro de software listo acá escribimos la contraseña y él procederá a realizar la instalación vamos a hacer una cosa acá y empezará a instalarse como ven solamente pesa 158 megas si yo deseo instalar otro software solamente es que acá yo lo pongo en cola a mí me interesa también instalar un software que se llama digamos el VLC que es para reproducir música o videos con todos los codecs o sea para que no tenga ningún problema de tener películas que no interprete mi sistema yo con VLC lo voy a poder leerlas todas acá vemos los comentarios de las diferentes personas que han utilizado el software me deben disculpar esto es una máquina virtual la que están trabajando podemos desinstalar software acá indicándole el software instalado acá si este digamos si a mí este no me interesa lo voy a desinstalar si no me interesa el gestor de archivadores que no se lo recomiendo desinstalar porque es para yo poder descomprimir archivos acceso universal todo esto que ustedes ven acá es estrictamente lo necesario para que funcione mi sistema listo entonces no desinstalen nada por lo que viene de forma predeterminada continuemos si somos amantes del dibujo podemos instalar gimp y seguimos buscando software si a mí me encanta también esto la música me gusta hacer DJ en la familia instalo el software que llama meets si por el contrario yo soy el ingeniero que que hace planos o hace conexiones usalo el programa que llama dia pero aparte de eso a mí no me gusta Midori el navegador que viene por defecto con con elementarios sino que el que me gusta es es Chrome podemos instalarlo pero acá no tenemos Scrum directamente acá tenemos la base de Scrum como así Scrum es privativo pero está basado en software libre y el Scrum de software libre se llama Scrumium yo solamente lo instalo puedo instalar hace una vez el complemento de Flash Player como no lo instalé desacuerdan que no lo instalé al principio lo puedo instalar puedo indicar también si también me gusta Firefox puedo instalar Firefox acá lo tenemos lo voy a instalar también y así sucesivamente el software que yo haya necesitando está un poco lenta mi máquina virtual y como vemos acá tenemos un listado que me indica cuál es el software que está preparándose para instalar depende mucho de la velocidad de navegación o la velocidad de conexión de mi de mi internet como tal pues como vimos esta es una introducción a lo que es Elementar y Ojo esto es un manejo básico de lo que es navegar por diferentes carpetas etc una instalación podemos cerrar como les dije apagar cerrar sesión nosotros podemos cerrar esta ventana apagar nuestro sistema y después que volvamos a aprenderlo va a continuar en lista de descargas si desean ayuda la mejor ayuda para en estos momentos puede ser Google también como nosotros Uyik recuerden que cualquier duda inquietud que tengan con respecto al sistema con respecto al manejo si no encuentran ayuda en Google cuenten con nuestro apoyo sin ningún inconveniente sin ningún compromiso escribiéndonos en nuestras redes sociales las que aparecen al principio del video las que aparecen en la descripción del video como es arroba suyik.co en Twitter arroba suyik en Twitter slash suyik en Facebook slash YouTube en Facebook en YouTube y bueno no es más por el día de hoy espero que disfruten este sistema operativo espero que cacharreen para que lo dejen a su gusto como en ese momento yo lo tengo a mi gusto acá no es más me despido mi nombre es Fran Arby Zanabria de parte de suyik un abrazo gigantesco y nos estamos viendo en nuestra próxima ocasión hasta pronto en nuestra próxima ocasión y nos vemos en nuestra próxima ocasión y nos vemos en nuestra próxima ocasión